Como lo decía recién, faltan pocos días para el 24 de marzo, una fecha, digamos, triste, por el 76, alegre cuando recuperamos la democracia, un periodo nefasto y me parece que el tema del estudio de los derechos humanos y que la obligatoriedad que impuso el Consejo Superior hace unos años para que todos los alumnos que egresan de nuestra universidad hayan tomado un curso de derechos humanos, me parece que es una política de la universidad que tiende a formar ciudadanos íntegros, responsablemente sociales, así que no es solamente la formación en los conocimientos de su profesión, sino también tiene que saber que cuando ejerza su profesión puede estar de alguna forma evitando que se viene algún derecho humano y promoviendo a que se respeten, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en su profesión y hacia eso va este tipo de formación. Creemos que es la única forma que en el futuro no se violen los derechos humanos. Además, usted también en su presentación hablaba que a veces los derechos humanos eran para algunas carreras, no para otras. Usted como veterinario a veces estaba como afuera, pero también tiene, digamos, su obligación en los derechos humanos. A ver, la verdad que sí. Cuando yo estudié en la facultad no existía ni curso ni contenido de derechos humanos. Era una facultad que se estudiaba, como igual que otra, exclusivamente los contenidos que hacían a la profesión. Entonces, no parecería ser que eso era lo mejor. El tiempo nos demostró que nos faltaba algún tipo de formación en algunas áreas como el derecho humano, la obligación social. Entonces, me parece que ese costado, ese área de la formación de las personas que nosotros no tuvimos, el resto de los que estudian hoy la tienen que tener. ¿Por qué hace falta si no es difícil imaginar hoy en día un profesional universitario desconociendo estos temas? Eso habla de la falta de integralidad en la formación de los profesionales que debemos mejorar día a día. Así que esto va en ese camino. Usted recién nombró la memoria, el 24 de marzo, estamos cercanos a esa fecha. ¿Qué reflexión le merece? Y realmente, la reflexión es que, formemos a nuestros jóvenes, deduquémoslo para que nunca más se repita eso, no dejó ningún resultado positivo. Yo diría, desde malo a terrorífico, la desaparición y la muerte de personas que ha habido en esa época, yo no creo que haya habido en nuestro país nunca eso, de la forma en que realmente creo que no hay nada para rescatar, absolutamente nada. La violación sistemática de los derechos humanos, la intervención a la universidad. Nosotros perdimos durante años totalmente nuestra independencia. Algunas consecuencias las estamos pagando hoy en día. La pérdida de científicos, que más allá de perjudicar a la universidad, se fueron de nuestro país, científicos excelentes, y hoy están dando su fruto a nuestros países, están aprovechando de lo que nosotros perdimos, no por voluntad, de nuestra sociedad. Así que, descubrimientos, desarrollos, que generan un crecimiento de otros países, hechos para argentinos que se fueron en épocas nefastas para nuestro país. Gracias. No, gracias a usted. Mire, la protección de derechos humanos es algo que tiene antecedentes remotos en el mundo, pero que cualitativamente cambia en la segunda mitad del siglo pasado, cuando se decide que el Estado deja de tener total discreción para hacer con sus nacionales lo que quiera, y que a partir de entonces va a tener que responder por la protección de la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Yo creo que dos puntos de estos derechos humanos son realmente nuevos, muy novedosos. El primero es que esto sea igual a lo largo del mundo, probablemente no en el grado de su ejercicio y de su goce, pero sí de la titularidad, del reclamo formal. Y la segunda es esta aceptación de que todos nos paramos en el mismo lugar. La noción de igualdad aplicada a los derechos humanos es algo realmente revolucionario. Y esta noción de igualdad también equipara a las trece facultades con todas sus carreras. No es que los derechos humanos son de algunas y no de otras. No, no, obvio, obvio. Digo, lo que se está buscando acá es básicamente el pensar que las distintas incumbencias profesionales pueden concebirse a partir de una lectura en derechos humanos. Queremos regalarles los anteojos de los derechos humanos a todos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.